Medellín no es un cenicero, es el nombre de una campaña que busca concientizar a la población de no arrojar colillas de cigarrillos en las diferentes zonas de la ciudad y asimismo cuidar la fauna silvestre. Estos son los colilleros que estarán disponibles en Laureles la 70 para evitar que las personas arrojen colillas de cigarrillos en las calles. Se busca un segundo espacio en la ciudad para ubicar más contenedores. En Medellín, según el estudio que hicimos hace poco, se arrojan más o menos 96 mil colillas, bueno, no solo en la zona que estuvimos, que fue aquí en Laureles, en la calle 70, es más o menos 100 mil colillas cada año, solo en esa zona. Entonces eso es lo que vamos a intervenir en este momento y algo que nos parece muy importante es hacer alianzas con universidades para que podamos investigar cuántas colillas se arrojan en Medellín. En Bogotá sabemos que se arrojan 5 millones de colillas al día, solo en Bogotá. Necesitamos hacer esos estudios en Medellín, así que invitamos a las instituciones de educación para que podamos investigarlo. Y nosotros lo que buscamos es, es la persona fumadora, que aquí hablamos es de adultos, en vez de empezar a tirar esas colillas al piso, que ha sido la cultura y la costumbre de toda la vida del ciudadano, empiece a fomentar y que al lado, no máximo a 10 metros, pueda encontrar un colillero donde bote el desecho. Se busca la posibilidad de ubicar los contenedores en zonas como Provenza y el Parque Lleras para generar cultura ciudadana. La actividad demanda que algunas personas consuman cigarrillos y este tipo de elementos en el espacio público, porque no se permite dentro de los espacios cerrados, entonces a veces no se da la adecuada disposición de este tipo de elementos y creemos que la campaña Medellín no es un cenicero, es una excelente estrategia para concientizar a las personas, es un tema de cultura ciudadana para que hagan una adecuada disposición de estos elementos y que nuestra actividad mitigue o minimice sus impactos. La prueba piloto estará durante cuatro meses en la carrera 70, con 30 colilleros masivos y 10 colilleros interactivos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.